Obram Mikaela Ivanov Parte 2 12 de Julio de 2021 Bueno queridos amigos estamos juntos de nuevo para intentar responder a las preguntas, y para continuar un poco nuestros intercambios si lo desean. Así que de nuevo escucho sus preguntas. Hermana Me gustaría hacerle una pregunta al abuelo, ¿por qué nos resulta tan difícil desprendernos de este personaje, quizás porque nos atrae la materia? Así que, querido amiga, lo primero que tienes que entender es que todos hemos encarnado en la materia y estamos acostumbrados a ella. Estamos acostumbrados a carecer literalmente de inteligencia, porque, utilizando las palabras de Bernardo de Montreal, estamos en una fase que se ha llamado involutiva. No voy a repasar la historia del encierro por los arcontes ni la historia de la creación misma, porque no conocemos o no conocimos la verdad, porque no hubo posibilidad de vivir la verdad hasta ahora. Todos estamos sometidos a condicionamientos espirituales, a creencias quizás religiosas, históricas. Por lo tanto, dependíamos, diría yo, de una forma de autoridad externa que tú llamabas, a esa autoridad externa, lo invisible, por ejemplo. Estábamos en una especie de niebla, donde los elementos se habían olvidado. En cuanto existe este mecanismo de olvido de lo que somos, estamos, por así decirlo, obligados a conectarnos a un hilo, a un hilo del alma o de la persona. En cuanto entramos en la materia, estamos necesariamente sometidos a un cierto número de condicionamientos. El primer condicionamiento que aparece es, por supuesto, la identificación con un apellido, con un nombre, y evidentemente con una afiliación, y poco a poco, gradualmente, a medida que vamos encarnando en la misma vida, nos sometemos a identificaciones totalmente distorsionadas y sesgadas. Ya durante el 2012, Vidion y Sargadatta mostró este cuerpo como una bolsa de carne perecedera, todos lo sabemos, todos lo vivimos. Y sobre esta falsa identificación con este cuerpo, frente a todos estos condicionamientos, tenemos en su mayoría creencias creadas directamente, ya sean religiosas, espirituales o educativas. En ningún momento pudimos encontrar la verdad. Y desde el nacimiento, hay un sentimiento y vivencia de una profunda carencia que no pudimos identificar. Tuvimos que retroceder en el tiempo, para restablecer o no progresivamente una reconexión a lo que se llama el alma, es decir a la memoria. Pero el alma no es inteligente, también está condicionada por los recuerdos. La verdadera inteligencia no puede depender de ninguna memoria. Se nos privó del conocimiento de lo que ocurrió entre dos encarnaciones. En la medida en que era posible que el personaje tuviera recuerdos que pudieran ser descubiertos, por ejemplo, de lo que llamamos encarnaciones pasadas. Pero el alma evoluciona dentro del astral. El astral no es sólo las emociones, sino también los recuerdos del pasado. En el momento de mi encarnación, hace más de 35 años, era imposible ser consciente o estar informado de la información de la luz. La luz era una búsqueda, una esperanza, una progresión que podía ser efectivamente limitada por los recuerdos. Y así no teníamos objetivamente ninguna forma de recordar, no los recuerdos, sino quiénes somos. Han sido necesarios varios años, desde 1984, cuando se produjeron los primeros descensos de la Shakti o Espíritu Santo, para reconstruir una apariencia de verdad. A través de la efusión del Espíritu Santo, poco a poco, algunos hermanos y hermanas han abierto canales de percepción. Percepciones, recuerdos, pero no la memoria de lo que somos antes de estos recuerdos. Así que hay un condicionamiento a la forma, un condicionamiento al alma, a la memoria, y por supuesto a la conciencia que es la percepción. Pero hasta ese momento era imposible encontrar la fuente misma de la conciencia, la fuente misma de la luz. Esto era una imposibilidad incluso en los círculos espirituales, dependíamos de una evolución, de una transformación para encontrar el paraíso perdido, si se me permite decirlo. Y buscamos, todo sin excepción en la conciencia, en la energía, en la vibración y en las visiones, porque no teníamos acceso a nada más. Ciertamente tuvimos modelos, Cristo, Buda, los santos, que nos dejaron testimonios. Pero también nos han dejado testimonios ligados a la historia. El ser humano explora la conciencia, sea lo que sea la conciencia. La conciencia a nivel psicológico y espiritual es sólo la proyección de una luz sobre una forma. Cuando empiezas a preguntarte por el origen de la conciencia es cuando te planteas la cuestión del ser, o del yo soy. En efecto, para muchos de nosotros, aquí y en otros lugares, hemos subido por el hilo de la conciencia, por el hilo de las encarnaciones, por el hilo de las historias, y así nos apegamos a la conciencia, nos apegamos a la forma, ya sea que se trate de una forma de carbono o de la forma de un ángel o de un ser de luz, pero jamás pudimos interrogarnos o tener la respuesta sobre el origen mismo de la luz y la causa de la forma. Algunos seres, muy raros, han ido mucho más allá, no forman parte del equipo de Melchizedechs. Algunas estrellas han llegado muy lejos en la vivencia del paraíso blanco y del éxtasis, pero han permanecido dependientes, si se me permite decirlo, de la historia. Mira, por ejemplo, la enseñanza sobre la unidad de Gema Galgani, que habló del Cristo, la luz blanca, o incluso Mahanandamoyi, que describió su estado de verdad y éxtasis. Pero hasta los años 2000 y especialmente 2009, objetivamente, había muy pocos seres que experimentaran la verdad. El más conocido de ellos, lo conocéis los que habéis seguido nuestras intervenciones, eran Isargadatta, Bidi, y más cerca de nosotros en Occidente, era Bernard de Montreal. Todos los ancianos, en mayor o menor medida, hemos federado, aglutinados seres a una enseñanza, a una escuela. En lo que a mí respecta, fue la hermandad blanca, universal. Oso también, es Ria Urovindo lo mismo. El único de nosotros que se negó, si se me permite decirlo, a crear una escuela fue el hermano K, Krishnamurti. Hicieron falta seres como Bidi y Bernard de Montreal, que en rigor nunca crearon una escuela, ni pretendieron controlar, ni siquiera espiritualmente, a los seres, que nos mostraron en algún lugar que era posible vivir la verdad. Así que, como dije al principio, hay una especie de hábito de estar identificado con la forma y la conciencia. Nadie podía sospechar o darse cuenta de que éramos anteriores a la conciencia, e incluso anteriores a la luz. Hoy las cosas son diferentes. Es muy fácil no estar sujeto a los hábitos y recuerdos. Ya he hablado de esto antes, todo está relacionado con el silencio, la humildad, la pereza, la simplicidad. Si te quedas quieto durante unos minutos, sin pedir nada, sin esperar nada y sin proyectar nada, especialmente sin esperar nada, entonces estás disponible para la verdad. Y que la verdad es el estado de agape, y que en última instancia nunca ha habido nadie y que, como nosotros también estamos experimentando ahora, toda la creación es como un sueño, pero que no es en absoluto la solución. Y para responder a tu pregunta, ¿por qué es tan difícil deshacerse del personaje, es sólo un problema de conciencia y de hábitos? La conciencia es un mecanismo proyectivo dentro de una forma. Biddy lleva años diciéndonos que la espiritualidad es una estafa total y que la conciencia es una enfermedad afortunadamente mortal. El problema no es tanto creer en este cuerpo o en esta conciencia, yo diría que estamos obligados a creer en ella, aunque no queramos creer en ella, hasta el momento en que se viva la verdad. Y Nisargadatta insistió mucho en que no puedes encontrar lo que buscas, porque lo que buscas es exactamente lo que eres. No hay nada más que aquí y ahora, es decir, Iked Nunc. Esto se enseñó mucho antes del arcángel Anahel, pero hoy en día se puede comprobar, sin ninguna práctica. Como decía Biddy, haciendo primero de observador, porque el yo eterno que eres, el cual no es una identidad, es el observador. Lo que podría llamarse conciencia plena sería simplemente observar tus percepciones, tus pensamientos, tus visiones, tus energías, tus visiones, tus vibraciones sin aprenderlas, es decir, dejarlas fluir libremente sin la menor implicación, sin reaccionar, sin tomar posesión de ellas. Si eres capaz de mantener este estado mental, si se me permite decirlo, irás directamente a la fuente del misterio, porque el observador sólo puede estar en el instante presente, sin ninguna proyección y sin ningún deseo. En ese momento, lo que llamamos el Espíritu Santo o la Shakti penetrará en ti, tendrás realmente la sensación, la percepción de que es algo externo que desciende por los chakras superiores, que activará el tercer ojo y que, si permaneces en la observación, descenderá de forma natural, espontáneamente, en tu corazón y abrir realmente, no sólo el chakra del corazón, sino lo que en su momento llamamos la corona radiante del corazón, que es mucho más grande que el chakra del corazón, que es muy pequeño aunque sea el más importante, en este momento descubres el ser. Lo que podrías llamar, este amor que corre a través de ti, que experimentas, pero en ese momento te haces consciente, si me permites decirlo, de que has recibido la luz. Pero en ningún momento puedes pensar que eres la fuente misma de esta luz. Sólo cuando el tiempo se detiene, cuando ya no hay deseo ni proyección de la conciencia, ni cuestionamiento, se comienza a vivir de forma natural lo que hemos llamado la morada de la paz suprema. Es el momento en el que experimentas y sientes este amor, cuando todo es silencio, cuando todo es paz, que estás más cerca de la verdad. Lo que solíamos llamar el ser es, en última instancia, tan falso como el resto. Pero es, sin embargo, y muy a menudo, un paso indispensable. Y es el sacrificio del ser el que te mostrará que estás en el origen de la conciencia, en el origen del amor, en el origen de la creación misma. Y es en ese momento, cuando atraviesas la morada de la paz suprema, Shantin y Laya, cuando irrumpe la verdad, desde el momento en que no pides nada ni buscas nada. Porque en verdad tú eres lo que buscas en el instante presente. La ausencia de proyección de la conciencia o de cuestionamiento de la conciencia te hará descubrir lo que hay justo detrás, si puedo decirlo así, de la morada de la paz suprema, justo detrás del paraíso blanco. Y vivirás que lo que se llama, lo que es anterior a la luz en las diferentes tradiciones, es lo único verdadero que jamás pasará. Como dijo Abba, no puedes confundir esto con nada más, porque sabes íntimamente en ese momento que este es el único y verdadero estado. La conciencia se mostrará en ese momento como lo que es, una enfermedad mortal de hecho. No eres conciencia, eres anterior a la luz y anterior a la forma. Y repito, sólo viviéndola se tiene la comprensión de la misma. Ninguna energía, ninguna experiencia, ninguna vibración puede permitirte vivir esto. El periodo actual, sea cual sea el caos que he descrito en la intervención anterior, es una oportunidad única para vivir la verdad. Es el momento en que no queda nada, lo que la persona o el ego llamarían la nada, el vacío. Pero esta nada, este vacío, está lleno de toda la creación, de todas las experiencias, de todas las posibilidades y de todos los mundos. En ese momento, pierdes todo el apego a este personaje diría yo. Es la aceptación de lo que es la vida lo que te permite estar vivo, es decir, dejar de estar identificado con tu vida, con tu conciencia, y por el contrario perder ese sentimiento de individualidad que sólo existe en la conciencia. Por supuesto, mientras esto no se viva, puedo entender que sea angustioso, pero cuando lo desconocido se te hace conocido, estás obligado, por muy aturdido, alegre o sorprendido que estés, a constatar los innumerables cambios que se producen en ti, en tu personaje, en tu conciencia, ya no buscas ninguna experiencia más que aquí y ahora. Ya no estás sujeto a vibraciones, energías o visiones, eso no significa que desaparezcan, sino simplemente que tu conciencia ya no es atraída por todo eso. Sólo entonces vives el estado natural, el yo eterno, el Parabrahman como diría Vidhi, es el tiempo cero de la conciencia, es el aquí y ahora del instante presente y mientras no aceptes esto, no estás disponible para vivirlo, y entonces hay efectivamente un apego a la forma y a la conciencia. Y cuando vives la verdad, estás en una alegría que nada puede desviar. Te has encontrado a ti mismo, más allá de toda alma, más allá de toda conciencia, sólo hay lugar para agape, para un estado de paz del que nada puede desviarse, y sobre todo tienes la certeza absoluta de que esta es la única verdad. Este proceso es común hoy en día millones de hermanos y hermanas que te describen esta alegría, este estado de vacío y plenitud que no deja lugar a dudas. El personaje estará ahí hasta el final de tu último eliento, pero ya no puedes ser arrastrado a los recuerdos del alma, a los recuerdos kármicos, llegas a lo que también se llama el plano morontial, el dominio del paráclito, del espíritu de la verdad. Pero se vive con la certeza de que nunca se nace ni se muere. Había un miedo natural por la costumbre, y miedo a lo desconocido. Pero cuando te desprendes de todo por un minuto, lo desconocido se convierte en lo conocido y lo vivido, y es absolutamente imparable. Es el único lugar, si se me permite decirlo, en el que tienes la certeza de que tú mismo eres el origen de la creación, y que todos estamos juntos en el origen del sueño. Cuando se usan palabras como escenario de teatro y como dice Abba videojuegos, es lo mismo, pero mientras no lo hayas vivido, sigues aferrado a la conciencia, que no es más que la traducción del miedo a lo desconocido. Y llevo cuatro años diciendo que no tendrás otra opción que el miedo o el amor. El amor agape no tiene absolutamente nada que ver con una experiencia mística del amor, está mucho más allá de lo que se puede identificar. Y recuerda también que, como dije antes, hace unas horas, que ahora era el sufrimiento o el amor. Es muy real. El verdadero amor no conoce el sufrimiento, incluso si tu cuerpo está muriendo, incluso si tu conciencia y tu percepción se están desvaneciendo, y esto es a lo que toda la creación está llamada hoy, porque esto es lo que hemos escrito todos juntos para asegurarnos de encontrarnos. Es el punto omega de la creación que se fusiona con el alfa de la creación. También es lo que todos dijimos en los años 2009-2012 sobre el cumplimiento del juramento y la promesa de encontrarnos, aparentemente en el caos, la fuente misma de lo que somos. El juramento y la promesa se han revelado desde hace cuatro o cinco años. Todo lo que te habíamos inculcado, si puedo decirlo así, te lo enseñamos y te lo hicimos vivir, ya sea el yoga de la unidad, el yoga de la verdad, o las etapas vibratorias que fueron perfectamente descritas por cabeza dura, el circuito de la onda de la vida, la lemniscata sagrada entre el corazón y el triángulo de la tierra en la nuca, fueron los únicos medios para encontrarse a sí mismo, para encontrar este desconocido, que ha sido vivido y por lo tanto se convierte en conocido, y que les recuerdo no deja ninguna duda sobre lo vivido. En ese momento ya no puedes tener ninguna pregunta sobre quién eres, percibes claramente que todo conocimiento es en última instancia sólo ignorancia de la verdad. Esto es imparable. Así que, para responder a tu pregunta de manera simple, es que la conciencia se aferra al cuerpo, la conciencia se aferra a las experiencias, pero en cuanto se vive la verdad, la conciencia está al servicio del yo eterno. Del mismo modo, cuando superas la mente accediendo a la supramente, la mente ya no es tu amo, es tu sirviente. Y cuando has descubierto la conciencia, la conciencia es tu sirviente. Pero tú no eres estrictamente nada de lo que percibes. En otras palabras, la verdad es sin persona y es en este vacío, que el ego llama la nada, donde se encuentra la totalidad de la creación. No tienes elección, sólo hay miedo que te impide vivir lo real. Ve a la fuente de la conciencia, ve a la fuente del yo soy, y descubrirás que jamás te has movido, y que siempre has estado ahí, y que la identificación o individualidad es un señuelo, una trampa total. Pero, una vez más, esto hay que vivirlo, ningún concepto, ninguna idea, ninguna visión y ningún estado vibratorio pueden llevarte allí, es estrictamente imposible. Sólo la morada de la paz suprema, el paraíso blanco de Shantinilaya, es la antesala, si puedo decirlo así, de lo absoluto, el preámbulo también de este absoluto. Pero cuando lo vives como lo viven millones de hermanas y hermanos, sea cual sea el camino para llegar a él si me permites decirlo, todos viven lo mismo. Esto no deja ninguna duda, no deja ninguna pregunta o incertidumbre, y como he dicho, los principales marcadores de esta autonomía, de esta libertad, son la humildad y la simplicidad, y también tu humanidad. Amas indiscriminadamente, sin importar los deseos de cualquier tipo, y sobre todo estás en paz. El personaje sigue ahí, pero ya no manda nada. Así es y no puede ser de otra manera. Pero mientras creas en la conciencia, no puedes ser libre. La única libertad es interior, consiste en dejar de identificarse con el personaje, en dejar de estar afectado por los recuerdos, en no querer proyectarse en ningún futuro, sino bañarse por completo en el instante presente. Esto no impide que tengas problemas como cualquier hermano o hermana, pero estás viviendo la verdad. No hay que preguntarse por qué o cómo. Puedes preguntarte qué tiempo hará mañana, o cómo pagarás tus impuestos, pero ya no puedes proyectar nada. Esto es vivir la vida, y no sólo vivir tu vida. Es una disponibilidad de cada minuto que no sufre ninguna ausencia, está mucho más allá de la simple presencia, está mucho más allá del estado crístico, es un estado indeleble. Es la única verdad. He sido un poco largo, ¿no? Hermana. Sí. Risas. Elisa. Pero estaba claro. Me gustaría hacer una pregunta, así que vamos a escucharla. Elisa. En cuanto a los arcángeles, cuando dijiste, antes, que a nivel de los ancianos y todo eso, todavía no estábamos preparados para ir más allá, para tener acceso a lo absoluto, más allá de la conciencia. A nivel de la intervención de los arcángeles, tenían, eran conscientes de ello o no. O también fueron, no, no tenían la conciencia y la experiencia. Un arcángel se mueve libremente entre la quinta dimensión y la dimensión veintiuno, se mueve libremente por los mundos libres. Elisa. Quizá traduzca lo que quería preguntar. La totalidad de las formas antropomorfizadas sólo puede vivir la libertad hasta la vigésima cuarta dimensión. El número de dimensiones no es treinta y tres, sino treinta y cuatro. Y más allá de las formas precisas de la conciencia, tienes la civilización de los triángulos, o si lo prefieres como lo llamé en mi vida, los Ayotakodesh, que son los espíritus guías del Cuatro Oriente, los cuatro elementos, los cuatro ángeles que están alrededor del trono de Dios. Ellos no pueden vivir lo que tú vives. Son libres en su funcionamiento, pero dentro de un marco determinado. Y la propia fuente que se expresó, ya sea en la encarnación de Aida Kambabatuhi que sintetizó su propio cuerpo físico, adulto, y permaneció en la tierra de los dieciocho a los treinta y tres años, y fue el amor más absoluto que pudo encarnarse. Hermana, ¿de qué edad a qué edad? De dieciocho a treinta y tres años. Y ni siquiera él pudo resolver la ecuación. Nos corresponde a los humanos resolver la ecuación, porque si realmente supiéramos quiénes somos, los ángeles y arcángeles estarían a nuestras rodillas, a nuestros pies. La propia fuente y el propio Metatrón se inclinarían ante nosotros, porque somos los únicos que podemos alcanzar la totalidad de lo real y lo absoluto, porque somos los portadores de todas las memorias y todas las formas, somos el alfa y el omega, somos el punto cero, somos la totalidad. Y siendo la totalidad somos la nada. Bidi decía cuando estaba encarnado. Cuando veo y vivo que soy el todo, eso se llama sabiduría, y cuando veo que soy la nada y vivo que soy la nada, eso se llama amor. Dijo, no eres ni esto ni aquello, a lo que Abba añadió. También eres esto y aquello. Esto no es demostrable, pero se vive fácilmente en cuanto se acepta. Creo que Bidi volverá algún día y los que le conocen ya saben que te hace vivir estas cosas con su simple presencia. Todos los que se acercaron a él mientras estaba vivo y sin embargo sintieron las energías, las vibraciones, las presencias, las entidades, quedaron totalmente impresionados por el silencio y la majestuosidad del amor que emanaba de este personaje, a través de este personaje, y sin embargo Nizar Gadada era un comerciante formidable, ya ves, sabía que estaba jugando, no había rechazo a su humanidad. Estaba casado, era viudo, tenía hijos. Estaba plenamente presente en su encarnación. Demostró, al aceptar su condición humana, que había terminado su búsqueda, y lo dijo. A él le costó tres años y tú, hoy tienes, y nosotros contigo, tenemos la oportunidad de vivirlo al instante, desde el momento en que dejas de creer en tu conciencia, entonces descubres el fraude de la conciencia. No es necesario percibir o ver para ser. Y ya sabes, cabeza dura, que cuando Anahel llegó para comunicarse con él, repitió esta frase que te sugiero que grabes en tu cabeza y en tu corazón. Conocer no es ver, y ver no es vivir, vivir es sin visión. Ser vida es estar disponible, estar totalmente insertado en el instante presente, afrontar las responsabilidades que tenemos a nuestra edad, con nuestro cuerpo, con nuestra abundancia o nuestra miseria, con la misma alegría. Mientras no aceptes plenamente lo que es, en cualquier condición, no estarás plenamente disponible para la verdad. Ya no es tiempo de enseñanzas, ya no es tiempo de entender energías, vibraciones, orígenes estelares o linajes estelares. El tiempo es para la verdad. Y esto es un regalo impagable, al que nada puede acercarse. Y se ofrece a todo el mundo, no hay condiciones, no hay karma, sólo hay disponibilidad de su presencia. Así que, si Oso lo llamó silencio, pereza, no importa. Teresa lo llamaba el camino de la infancia, el camino de la sumisión a todo, era el camino directo de Teresa para acercarse a la verdad. No necesitáis nada más que a sí mismos, esa es la verdadera autonomía, esa es la verdadera libertad. Todo lo demás te aleja hoy, incluso las etapas de la reconstitución del cuerpo de la eternidad, saber dónde están las estrellas, las puertas, los chakras ya no te sirve. Los ancianos que escuchaban a Utrestimensions han pasado por allí, y hoy te permiten ignorar todo eso. Tú decides. ¿Prefieres la alegría natural de Agape, o quieres mantener la ilusión de la conciencia? Y yo te respondería que no tienes elección, te has prometido libertad, te has prometido amor, y el sufrimiento es sólo el resultado del tiempo que te llevará a aceptarlo. El acercamiento a Nibiru, que ya está en el corazón, también obedece a esta regla. No hay mejor momento que cuando nada más funciona en el exterior, y en este sentido los malos, con su plan de esclavización, te están ofreciendo en última instancia la libertad en bandeja. Eso no te impide iluminar el escenario, pero sabes que sólo iluminas el escenario. No se puede cambiar una coma en el guión de la creación. No es la creación la que termina, la creación nació en el instante cero, inicial. La adhesión a esta creación es lo que termina, y eso es la libertad, es liberarse de la ilusión de creerse una persona, una conciencia o un alma. Pero es tan simple, que todavía hay que aceptarlo, y acoger lo que es. Solo con estas dos condiciones, atravesarás todas las dificultades, incluso tu propia muerte, porque estarás en una alegría inefable que absolutamente nada puede desbaratar, a pesar de tus estados de ánimo, a pesar del personaje que se pueda resistir, porque sabes que estás jugando un juego. Finalmente, sólo hicimos dos preguntas. Risas. Hermana. Tengo una pequeña pregunta más, ¿tenemos tiempo? ¿Están todos los seres humanos destinados a la resolución? ¿Tienen todos los seres humanos un alma, una conciencia, se les ha prometido la resolución? Elisa. Entonces todos los seres humanos se les ha prometido esto, con la resolución? ¿Ya has traducido? Risas. Elisa. Repito, entonces todos los seres humanos se les ha prometido esta resolución? No se trata sólo de los seres humanos, sino de toda la creación. Hermana. Animales. Todas las formas de la creación, la mineral, la animal, la vegetal, los arcángeles, la fuente, las madres genetistas, los arcontes, a todos se les promete la misma alegría. Y te prometo, como he dicho muchas veces, que te morirás de risa antes de morirte de miedo ante esta inmensa farsa que es la creación, y eso es la pura verdad. Es liberador. Pero tienes que representar tu papel en el escenario del teatro hasta el final. Risas. Nadie abandona el escenario hasta que termine el espectáculo. Hace unos años lo llamábamos la apoteosis del apocalipsis. Es mucho más que una boda celestial o una boda mística, es el redescubrimiento de lo que somos, más allá del ser y del no ser. Este es el mensaje verdadero más hermoso que puedo darles. Entonces, ¿qué importa si es mañana, dentro de seis meses, o quizás un poco más lejos? Lo importante es que aproveches cada minuto en este escenario teatral para ser auténtico y verdadero, no tienes otra opción. Y no hay nada más hermoso que no tener elección, es la conciencia que cree que tiene elección, pero en verdad jamás has tenido elección. No estás en el libre albedrío como he repetido durante muchos años, estás en la libertad de la gracia y nada más. Como dijo Vidi, el sufrimiento o el amor. La elección se hace rápidamente, se acepta y se vive. No tienes nada que perder en relación con esto, pero entonces tendrás que hacer en tu función y en tu papel, tanto si eres un enfermo terminal, como si eres una madre, como si eres un terapeuta, debes realizar lo que has creado. No es una renuncia, no es una misión, pero es un logro. Vivir lo real te da vida, estás como dices, como podemos decir, alineado con lo real, y ahí estás disponible. Pero creo que después de su visita a los cetáceos, tendrán la última visita de Fahame al día siguiente o al atardecer. Fahame que viene a concluir el ciclo de la creación. Ella cerrará esto con el fin del código fuente de las Madres Genetistas, lo que hemos llamado las Grandes Madres de Sirio, será su campo de liberación. Y luego vendrá Vidi y te pondrá de nuevo las botas. Esto es parte de lo que habéis venido a vivir, aquí en directo, pero también para todos aquellos que seguirán lo que hemos dicho, todos y cada uno. Con eso, ¿se acabó el tiempo? Elisa. Sí, son casi las veinte, veintidós. Entonces, ¿alguien quiere tener una palabra o frase de conclusión? Hermana. Gracias por esta explicación y esta libertad que he sentido en mi cuerpo mientras hablabas, y toda esta escena teatral que estamos viviendo, Elisa. Pues escucha, tengo que hacer los dos idiomas, así que acércate. Escuché lo que dijo porque lo dijo con voz liberada. Así que puedes traducir directamente. Hermana. Y por fin entendí por qué me costaba tanto soltar a este personaje, y que ahora ya no me importa, lo que quiero vivir es el instante presente en la alegría y el amor. Gracias, gracias, gracias. Y gracias a cada uno de ustedes, les doy las gracias, les transmito todas mis bendiciones a ustedes y a los que escucharán estas palabras. Y fiel a mi costumbre, les digo que hasta pronto. Participantes, hasta pronto. A través de Jinlukayoum. Con, Elisa Bernal. Traducción al español, LMF.